Tenemos la declaración indagatoria con el juez. Vamos a declarar y vamos a explicar cada una de las situaciones vividas. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video que se viralizó anoche, pudieron observar que el peatón en ningún momento frena, a pesar de que los automóviles, incluso Cruz Novillo, tenía derecho de paso porque tenía señal verde. Además pudieron observar en ese video que el peatón cruza, a pesar de que ya habían cruzado 5 autos antes, que circulaba a una velocidad moderada, porque el primer auto que pasa, pasa muy rápido, el tercer auto es un taxi y él es el sexto o quinto auto, dentro del malón que venían todos a una velocidad moderada, salvo el primero que sí venía en exceso de velocidad. ¿Por qué escapa su defendido, doctor, del lugar del hecho? Mi defendido no escapa, mi defendido no escapa, mi defendido sigue porque el impacto lo asustó, recordemos que es una situación extrema donde él es inesperada, no es que ves a una persona, la atropellás y seguís, es una situación inesperada, primer punto. Segundo punto, mi defendido sufrió la muerte de su hermano mellizo hace dos años en un caso muy similar, exactamente muy similar, le generó temor, miedo, pánico. Tercer punto, él pensó, me lo dijo a mí personalmente, que el impacto con la persona, atrás había más personas, y dijo, si paro, me fajan. Inmediatamente llama el 911, se desvía y va directamente a la casa de la madre, que es más cerca. Ernestina Anchorena, Ernestina Anchorena, recomienda a su hijo y él asiente, vamos ya a la comisaría, tenemos que volver. Y nos presentamos espontáneamente. Una cosa es abandonar a alguien ya fallecido, otra cosa es abandonar a alguien en el estado de socorro, de alarma o de desamparo. Él no lo sabía en ese momento, él no sabía cuál era el estado de la persona accidentada. Vuelvo inmediatamente a la comisaría, le hacen el control de alcoholemia, le hacen el control de alcoholemia con orina y sangre, y se pone a disposición. A cualquier familiar de la víctima, la página del estudio CUNIO a su disposición, que me llamen por teléfono, que pregunten por mí. La familia Anchorena y Novillo Astrada está a disposición de la familia de la víctima para todo lo que necesiten, con independencia de términos de culpabilidad, de esa autoría, cotoría, participación, no importa. Vamos a pedir como medida de prueba también un informe toxicológico de esa persona, a ver si estaba bajo los efectos del alcohol o de la droga, porque su forma de caminar, todo nos indicaría que no era una persona prudente.